Hoy es el gran día. Finalmente, conoceré al gran mago. He practicado mucho. Un poco de magia te puede llevar muy lejos. Quiero saber de dónde viene esa fuerza de todos los magos. El gran secreto. El encuentro en la biblioteca de los magos. La magia siempre ha estado en tu interior. Solo debes despertar al mago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!